Las investigaciones del homicidio de la señora Miriam Elizabeth Rodríguez Acechó a los criminales que terminaron con la vida de su hija por todo México uno a uno Armada con una pistola, tarjetas de identificación falsas y disfraces Miriam Rodríguez se convirtió en una detective que desafía un sistema en el que suele prevalecer la impunidad criminal y sobre todo la corrupción Miriam Rodríguez empuñó la pistola en su bolsa al correr entre el gentío matutino en el puente internacional hacia Texas Cada tanto se detenía para recuperar el aliento y mirar la foto de su próximo objetivo, el vendedor de flores Lo había investigado durante un año acechándolo en línea, interrogando a los delincuentes con los que trabajaba E incluso haciendo amistad con parientes que no sospechaban lo que Miriam Rodríguez buscaba que era saber su paradero Ahora por fin tenía una pista, una viuda la había llamado para decirle que vendía flores en la frontera Desde el 2014 Miriam rastreaba a los responsables del secuestro y crimen de Karen Su hija que en el momento de su desaparición tenía 20 años La mitad de ellos ya estaban en la cárcel y no porque las autoridades hubieran hecho su trabajo Sino porque ella los perseguía por su cuenta Con una meticulosa obsesión Se cortó el pelo, se lo pintó, se hizo pasar por encuestadora, trabajadora de salud y funcionaria electoral para conseguir los nombres y direcciones Inventó excusas para conocer a sus familias, abuelos y primos que, sin saber, le daban los más mínimos detalles Los registraba en un cuaderno que guardaba en el maletín negro de su laptop con el que hizo la investigación y los rastreó uno por uno Conocía sus hábitos, sus amigos, sus ciudades de origen, su niñez Sabía que antes de unirse a un cártel mexicano e involucrarse en el secuestro de su hija El muchacho había vendido flores en la calle Ahora que estaba huyendo, volvió al oficio que conocía y vendía rosas para llegar a fin de mes Sin ducharse, se puso una gabardina encima de la pijama Cubrió su pelo pelirrojo con una gorra de béisbol Y metió una pistola en su bolso al dirigirse a la frontera para encontrarlo En el puente, buscó los carritos de los vendedores en busca de flores Pero justo ese día, el joven estaba vendiendo lentes de sol Cuando por fin lo encontró, se emocionó demasiado y también se acercó demasiado Y él la reconoció y corrió Con la esperanza de escapar, emprendió una carrera a lo largo del paso peatonal Y Rodríguez, que en ese momento tenía 56 años, lo atrapó de la camisa y forcejeó con él poniéndolo contra el barandal Apretó su pistola contra su espalda y le dijo, si te mueves, te disparo Lo mantuvo ahí casi una hora esperando que la policía llegara y lo detuviera En 3 años, Miriam capturó a casi todos los que habían secuestrado a su hija para pedir rescate Un montón de criminales canallas que intentaban rehacer su vida con diversas ocupaciones Uno supuestamente había renacido como cristiano, otro era taxista, uno más se dedicaba a la venta de coches Y un cuarto, aunque no lo creas, era una niñera En total atrapó a 10 personas en una desesperada búsqueda de justicia Que la volvió famosa pero a la vez vulnerable Nadie desafiaba al crimen organizado y mucho menos hablar de encarcelar a sus integrantes Que todavía ahorita en el año, esto sigue siendo casi imposible que alguien se atreva a hacer esto Incluyendo al gobierno, pero bueno Le solicitó al gobierno algún tipo de protección con escoltas armados Temiendo que el cártel finalmente se hubiera hartado de sus actividades Semanas después de haber perseguido a uno de sus últimos objetivos El 10 de mayo del 2017, el Día de las Madres, le quitaron la vida a tiros Su esposo estaba mirando la televisión y la encontró boca abajo en la calle Con la mano en su bolsa junto a su pistola Para muchos en la ciudad de San Fernando, esto en el estado de Tamaulipas Su historia representa todo lo que está mal en México Y lo destacable de las personas que de cara a la indiferencia del gobierno como quiera perseveran El país en aquel momento estaba tan desgarrado por la violencia y la impunidad Que una madre con su dolor tuvo que resolver sola la desaparición de su hija Y perdió la vida de forma violenta por esto pero a la vez valiente Su sorprendente campaña relatada a través de los archivos del caso Declaraciones de testigos, confesiones de los criminales que rastreó Y decenas de entrevistas con parientes, policías, amigos, funcionarios y vecinos Cambió a San Fernando al menos por unos momentos La gente se tomó a pecho su lucha y se indignó por su fallecimiento El municipio colocó una placa de bronce en su honor en la plaza principal Su hijo Luis se hizo cargo del grupo que fundó Un colectivo conformado por las numerosas familias locales Cuyos seres queridos también han desaparecido Las autoridades por el otro lado prometieron capturar a sus agresores En el video de hoy te voy a contar la historia de Miriam Una madre de acá de México que luchó por encontrar a su hija hasta el final El walkie talkie que colgaba del cinturón del secuestrador Zumbaba repetidamente e interrumpía las súplicas de Miriam Que le rogaba que por favor le devolviera a su hija Las semanas posteriores al rapto de Karen Se convirtieron en un enredo de llamadas, amenazas y falsas promesas Para pagar el primer rescate la familia de Miriam Obtuvo un préstamo de un banco que ofrecía líneas de crédito para este tipo de pagos La familia siguió al pie de la letra todas las instrucciones El padre de Karen dejó una bolsa con efectivo cerca de un centro de salud Y luego esperó Esto para que los secuestradores la liberaran en un panteón local Como tenía poco que perder, Miriam pidió una reunión con integrantes del cártel local Que para su sorpresa sí accedieron Él se sentó en el Junior, esto es un restaurante de la ciudad Frente a un joven delgado Era el 2014 una época particularmente horrenda en San Fernando Muchos bares y restaurantes habían cerrado por miedo a las balaceras Y las fosas masivas eran tan comunes que encontrar menos de 20 restos juntos apenas ameritaban un titular Un cártel que alguna vez fue el brazo armado de otro cártel Que si eres de México seguramente ya sabes a cual me refiero Llevaban años en una batalla contra sus antiguos jefes Se llevaban a inocentes para financiar su guerra con los rescates O para reclutar a soldados que la pelearan A veces por diversión organizaban peleas a muerte entre los cautivos Luis, el hermano mayor de Karen Se había marchado de la ciudad para escapar de este horrendo peligro Pero Karen, sin imaginar lo que le esperaba Se quedó para terminar la escuela Y ayudar a su madre con Rodeo Boots El pequeño negocio familiar de ropa vaquera El 23 de enero cuando Karen se disponía a unirse al tráfico Dos camionetas se le emparejaron Una de cada lado y la detuvieron Hombres armados subieron a la fuerza a su camioneta Y se marcharon con ella a bordo La llevaron a la casa familiar donde Karen vivía Durante los días en que Miriam Que también trabajaba como niñera en Texas Estaba afuera Cuando Karen estaba en el piso de la sala Amarrada y amordazada Alguien tocó la puerta El mecánico que era su tío Apareció para hacerle unas reparaciones A la camioneta de la familia Los secuestradores en ese momento Entraron en pánico y lo agarraron también a él Que para suerte de este hombre Después lo soltaron Pero como quiera huyeron con él Ahora la madre estaba frente a uno de ellos Rogándole que por favor liberaran a Karen Mientras su radio no paraba de sonar Insistió que el cártel no tenía a su hija Pero se ofreció a ayudar a localizarla Por una cuota de 2 mil dólares Y Miriam al no tener otra mejor opción Tuvo que pagarlos A través de la estática Ella por fin escuchó que alguien Lo identificó por su nombre Sama Después de una semana Dejó de contestarle el teléfono Otros llamaron y decían ser los secuestradores Necesitaban otro poquito de dinero Decían solo 500 dólares La familia en un principio Dudaba que eso fuera a devolverles a Karen Pero igual pagaron el dinero Con cada pago Miriam recobraba la esperanza Y con cada intento fallido por recuperarla Caía en un desconsuelo profundo La esperanza es como una toxina Que envenena a muchas familias de desaparecidos Algunos se despojan de ella Y pasan la página Pero otros la conservan Hasta que los destruye Miriam Ya separada de su esposo Se fue a vivir con su hija mayor A Saleha Una mañana Semanas después del último pago Bajó las escaleras Y le dijo a Saleha Que sabía que Karen No iba a regresar jamás Y que lo más seguro Es que ella Ya no estuviera con vida Lo dijo con una certeza Como quien describe un sueño Le dijo a su hija mayor Que no descansaría Hasta que encontrara A la gente Que se había llevado a Karen Los casaría Uno por uno Hasta el día de su muerte A Saleha Vio como la tristeza De su madre Se fue convirtiendo En decisión Y como su esperanza Dio paso A la venganza Después de eso Su madre Se convirtió En otra persona Totalmente distinta Todos publicaban fotos En redes sociales Incluso los miembros De esta mafia Miriam Rodríguez Solo necesitaba Que Sama se descuidara Y había confirmado Que él estaba involucrado En el secuestro Gracias al mecánico Que se llevaron Junto a Karen Esa noche El cártel Nunca había tenido La intención De quedárselo Y después de que Lo dejaron ir Miriam lo interrogó Para saber cualquier cosa Que hubiera visto O escuchado Se convirtió En detective De redes sociales Y pasó horas Buscando el perfil De Karen En busca de pistas Una mañana Acostada en el sofá Descubrió una foto En Facebook Con las etiquetas De ese mismo nombre Sama Reconoció La misma complexión Delgada Y el rostro Bien rasurado Que había visto El día que comieron Junto a él En la imagen Aparecía una muchacha Con el uniforme De una heladería De Ciudad Victoria A dos horas De San Fernando Miriam Vigiló la tienda Durante semanas Hasta que se aprendió De memoria El horario De la joven Y esperaba Cada cambio De turno A que apareciera Sama Cuando por fin Lo hizo Ella siguió A la pareja A su casa Y tomó nota De la dirección Pero para obligar A la policía A que hiciera algo Necesitaba más Que una ubicación Necesitaba un nombre Y para conseguirlo Tenía que acercarse Aún más Se cortó el pelo Y se lo tiñó De rojo Para que Sama No la reconociera Luego se puso Un uniforme oficial Que conservaba De un puesto De bajo nivel Que tuvo En la Secretaría De Salud Con una identificación Que parecía oficial Pasó gran parte De un día Haciendo una encuesta Falsa en el barrio Hasta que consiguió Los detalles básicos De uno de los Secuestradores De su hija Acudió a las autoridades Locales, estatales Y federales Pero nadie La ayudó Iba a todas partes Con sus archivos Como una vendedora De puerta en puerta Para ver quién Le hacía caso Porque no iba a aceptar Un no definitivo Así que Finalmente Consiguió Un policía federal Que accedió a ayudarla Nunca había visto Algo así Contó la gente Cuando recordó El momento En que Miriam Le mostró Sus archivos Y los detalles Que había reunido Eran increíbles Dijo el policía También comentó Que la mujer Había recorrido Todos los niveles De gobierno Y nadie Le había hecho caso Así que Ayudarla A perseguir A la gente Que se llevó A su hija A él Le dio muchísimo gusto Y un placer Como servidor público Para cuando el gobierno Giró una orden De aprehensión Sama Ya se había fugado Frustrada Miriam Redobló sus esfuerzos Para identificar Al resto del grupo Y poco después Tenía fotos De Sama Posando Junto a los demás Y luego De pura casualidad Apareció Sama Era el día En que se celebraba La independencia De México El 15 de septiembre Del 2014 Luis El hijo de Miriam Estaba cerrando Su negocio En Ciudad Victoria Para ir a las celebraciones Pero había Un último cliente Un joven delgado Luis Dejó lo que estaba haciendo Para verlo bien Y efectivamente Como él pensaba Era Sama Llamó a su mamá Y lo siguió Con cuidado De no perderlo Antes de que llegara La policía Cuando lo detuvieron En la plaza principal Sama Sama Y cuando Miriam Se encontraba Fuera de la sala Donde lo tenían El adolescente Preguntó Si podía ver A su mamá Diciéndole a la gente Que tenía hambre Conmovida Miriam Entró Y le dio Al muchacho Su comida Una pieza De pollo frito Y luego Fue a comprarle Un refresco Al volver El agente Le preguntó Que qué estaba Pensando Qué le había pasado Por la mente Al hacer Semejante acto Como quiera Es un niño No importa Lo que haya hecho Y yo como quiera Soy una mamá Ahora que lo escuché Es como si fuera Mi propio hijo Esto fue lo que Respondió Miriam Tal vez Ablandado Por su generosidad Cristian Les dijo Todo Estoy dispuesto A llevarlos Al rancho Donde Les quitaron La vida Y donde Deberían estar Sus cuerpos Dijo En una declaración A la policía Refiriéndose A las víctimas Del grupo De secuestradores Un tractor Abandonado Señalaba La fosa En el rancho Abandonado Al final De un camino De tierra La casa De adobe Tenía la fachada Marcada Con agujeros De bala Huellas De una balacera Ocurrida Hacía meses Atrás Los marinos Le habían quitado La vida A seis De los cómplices Según la declaración De Cristian Miriam Escarbó En los restos Abandonados Por los secuestradores Había Horribles manchas En mesas sucias Huesos De distintos tamaños Que algunos Apenas eran Unas astillas Y un nudo correrizo De una horca Colgaba de la rama De un árbol Retorcido Ella se quedó Elada Cuando encontró Una pila De pertenencias Personales Una bufanda Que había sido De Karen Y un cojín Del asiento De su camioneta Estaban cerca De la parte superior Los forenses Comentaron Que Karen No se encontraba Entre las decenas De cuerpos Que habían identificado En el rancho Pero la mamá Disputó El análisis Del gobierno Y con razón Al año siguiente Un grupo de científicos Encontraron Un fragmento De su fémur Que pertenecía A su hija La mayor parte De los funcionarios Tenían un resentido Respeto Por Miriam A pesar de que Se quejaban De su vocabulario Grosero Y de sus rudos Modales No todos Se llevaban bien Con ella Esto lo dijo Gloria Garza Funcionaria estatal Pero uno Respetaba La misión Que tenía Cuando iba de regreso Miriam Pasó por un restaurante De carne asada Cerca De la entrada A la brecha Que llevaba Al rancho Había comido Ahí con azalea Apenas dos días Después del secuestro De Karen En ese momento Una vecina Del barrio A la que conocía Muy bien Elvia Yulissa Había estado Sola En una mesa Tomando un refresco Miriam La saludó Y le preguntó Si sabía Algo de Karen Para ese momento Todos sabían Pero Elvia Se hizo la tonta O eso es lo que Pensó Miriam Cuando volvió A pasar por el restaurante Se percató De que tal vez La muchacha Sabía algo Tal vez Había estado Vigilando el rancho En caso De que viniera La policía La angustia Rápidamente Se convirtió En enojo Porque conocía A Yulissa Desde que era Una niña Abandonada Por una mujer Que trabajaba En un burdel local Solía regalarle La ropa usada De Karen Entonces La madre Se fue A toda velocidad A casa Y se lanzó Otra vez A la investigación Descubrió Que Yulissa Tenía una relación Sentimental Con uno De los secuestradores De Karen Que estaba En la cárcel En ese momento Pero por otro delito Igual que había hecho Con la heladería Miriam Esperó durante semanas Afuera de la cárcel A la hora de visita Hasta que Yulissa Por fin apareció La policía llegó Y la detuvo Y después descubrió Que algunas de las llamadas Para pedir rescate Se habían hecho Desde su casa Con el pasar De los meses Miriam Siguió llenando El maletín Con pistas Que exprimía De los archivos Del caso Pero El rastro Se iba haciendo Cada vez Más tenue Algunos de los culpables Ya estaban sin vida Otros en prisión Y los que seguían libre Intentaban forjar Una nueva vida Como te decía En un principio Como taxistas Repartidores de gas O el caso De Enrique Como cristiano renacido Miriam Fue al Dama Un pueblito De unos 13 mil habitantes Y visitó A la abuela De este muchacho Con un suspiro La anciana Le dijo Que el chico Siempre Anduvo en problemas Pero que al menos Ahora Iba a la iglesia Por supuesto La madre Comenzó a asistir A las reuniones Religiosas Y para su sorpresa O bueno No sé qué tanto sorpresa Ahí lo encontró Cuando la policía Llegó y lo detuvo Dentro de la iglesia Los feligreses Apenas podían creerlo Uno Le pidió Clemencia A Miriam Pero ella en cambio Se rió Contestándole Donde estaba Su compasión Cuando terminó Con la vida De su hija Por otro lado El esposo De Miriam Se convirtió En otra persona Después de la desaparición De Karen Alguien Que solía ser alegre Ahora rara vez Salía de la casa Poco a poco Se fue transformando Tanto física Como emocionalmente Hasta que sus hijos Apenas lo reconocían Para Miriam La búsqueda de justicia Era un escape Del dolor Pero Le costó Un precio Altísimo Su campaña pública No solo Amenazaba A unos cuantos Secuestradores Amenazaba Al orden De las cosas De San Fernando A menudo Sus amigos Se preocupaban Y le advertían Que ya estaba Yendo demasiado lejos Pero ella contestaba No me importa Si me quitan la vida Ya perdí la vida El día que me arrancaron A mi hija Yo quiero terminar Con esto Me voy a llevar A la gente Que le hizo daño A mi hija Y ellos me pueden Hacer lo que quieran Así que En marzo del 2017 Un montón de convictos Escaparon Del penal De Ciudad Victoria Donde Estaban Los que le habían Quitado la vida A Karen Gracias A los esfuerzos De su mamá Miriam se preocupó Y le pidió Protección al gobierno Y en cambio La policía dijo Que enviaría patrullas De manera periódica A su casa Y a su trabajo La familia De Karen No estaba conforme Con esa respuesta Pero la mamá No dejó Que esto La detuviera Así que Un mes más tarde Antes De que le quitaran La vida Miriam Se fracturó el pie Percibiendo A uno de los objetivos De su lista Una muchacha Que se había ido A trabajar Como niñera A Ciudad Victoria Como era costumbre Ella pasó Días estacionada Afuera de la casa De la familia Esperando Que la joven saliera Hacía sus necesidades En un vaso Y agotó La batería Del coche Escuchando El radio En la oscuridad Luis Su hijo Dijo Que tuvo Que ir A escondidas A la cuadra Para pasarle Corriente Al carro Cuando la policía Por fin Detuvo A la muchacha Miriam Corrió Pero se tropezó Y en su caída Se quebró el pie El día de las madres Todavía lo tenía enyesado Y andaba con muletas Así que A las 10 con 21 minutos De la noche Se encaminó a su casa Había regresado Con su esposo Y vivían En la casa La misma Donde Karen También vivía Así que Se estacionó en la calle Y se bajó cojeando Caminando Despacio Por su lesión Y de repente Una camioneta Nissan Blanca Que llevaba A 3 de los hombres Que habían escapado De la cárcel Se acercó Despacio Detrás de ella Esto según El informe policial Y le dispararon En 13 ocasiones Su fallecimiento Encarnaba La impunidad Que afecta La vida diaria En México Y el gobierno Batalló Para reaccionar En unos meses Dos de los culpables Fueron detenidos Y un tercero Fue abatido Por una balacera Mientras que Los que ordenaron El crimen Que temían Más por su activismo Que por las consecuencias Siguen Protegidos Por el secreto Por otro lado Luis se obsesionó Con saber Quienes eran Estas personas Pero él Ya había aprendido La lección Que parecía Dejar el crimen De su mamá Pide justicia Hasta cierto punto Él comenta Que no va a cometer Los mismos errores Que su madre Cometió En junio De ese año Casi un mes Después del fallecimiento De Miriam Funcionarios Del estado De Veracruz Que seguían Una pista Con información Que ella Les había dado Arrestaron A otra persona En el caso De Karen La mujer Había golpeado A Karen Durante el secuestro La colgó Como un saco De boxeo Y le dio Unos puñetazos Después de eso Corrió a Veracruz Donde manejaba Un taxi Y cuidaba De su hijo Así que después De su fallecimiento Miriam todavía Seguía Ayudando A localizar A los criminales Si te gustó Este video No olvides Seguirme En mis redes sociales Y si me estás Viendo en YouTube No olvides Activar la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Mi nombre es Epe Cerecero Y esto es El misterio El misterio El misterio El misterio El misterio El misterio